Hola, buenos días, aquí con la abuela Teta, cocina rápida, fácil, vamos a hacer ponche. En esta oportunidad vamos a hacer un ponche y estos son los ingredientes. Quiro la pasa, canela, manzana, guayaba, tejocote, pasitas, tamarindo, cañas, filoncillo para endulzar, pero si hace falta le ponemos también azúcar. Y agua que ya vamos a tener lista para hervir. Partir las cañas en cuatro tiritas, miren, le metemos el cuchillo bien y luego le damos el tirón. Vamos a ir poniéndole de una vez para que se vaya disolviendo el tironcillo. Y también le vamos a poner la canela. Y una vez la cantidad que ustedes quieran de canela, podemos ponerle una, dos ramas o tres. Y también la vamos a ir probando, eh. Y una vez que está eso, eh, fíjense bien, le vamos a poner una poca de azúcar. Voy a calcular, voy a calcularlo, eh. Porque no todo es filoncillo. Una, unas dos. Ya. Y también le vamos a ir poniendo, en esta oportunidad, el tamarindo. Yo ya lo tengo aquí listo, pelado, lavado y todo. Y ese sí es al gusto de cada persona. De qué tan ácido lo quieran, eh. Yo digo que con este está bien. Y, enseguida, vamos a ir poniendo las cañas. Las cañas. Toda la que ustedes quieran. Al final le voy a poner las pasitas. La ciruela pasa y la manzana. La manzana únicamente la voy a cortar así, mira. Tratando de evitar el corazoncito de la manzana. En trozos. Pueden ser así. O pueden ser en cuadritos. Como quieran. Y, también, igual va a pasar con la guayaba. Que ya está lavadita y todo. Le quitamos su corazoncito. Y, también, va a ser en cuatro partes. Para que no se pierdan. Los tejocotes, únicamente, les voy a quitar, también, parte de su corazon y ya. No le voy a hacer más nada. Miren, como queda huequito. Aquí tengo los tejocotes. Nada más les quito esta partecita. Y los dejo así. Los voy a echar antes que la manzana porque el tejocote es más duro. Y no les quito la cáscara porque en la cáscara hay una cosa que se llama como goma. Entonces, eso hace que, inclusive, para las mermeladas y todo, queden más bonitas, más compactas. Miren. Así. Hay quienes los pelos. Yo no. Para que esa, esa goma que tiene el tejocote le dé cuerpo a mi concha. Ahora, ya va la guayaba, ya también le puse un poco más de piloncillo y la manzana. Todo en cuadritos. Y, por último, las pasitas. Mmm. Mmm. Huele. Riquísimo. Prepárenlo. También hay con jamaica. En lugar de ponerle tamarindo, la pueden hacer de jamaica. También queda muy, muy sabroso. ¡Bien! Qué rico está esto, miren. Vamos a ponerle lo que le falta, que es una. Callita. Ay, hasta me estoy quemando. Con tal de... A ver, vamos a ver qué tal. Enciende luz. Listos para compartir. Ya desde ahorita yo estoy celebrando la Navidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos todavía. Gracias a Dios. Y ahora... A ver. Exquisito. Exquisito. A cualquier hora lo pueden tomar. La tarde, en la mañana, en la noche. Porque es algo que nada más cada fin de año nos damos ese gusto. Un saludo. Un saludo.